Corrillos Televisión presenta Hora Pico El análisis de los problemas de ciudad junto a los líderes sociales Hora Pico Conduce Luis Alfredo Bonza Dirige Juvenal Bolívar Amigas y amigos, ¿qué tal? A esta hora iniciamos su programa de opinión Hora Pico En Corrillos Comunicaciones Bajo la dirección periodística de Juvenal Bolívar La conducción profesional Del doctor Diego Silva Y frente a estas pantallas Su periodista Alfredo Bonza Con licencia del Ministerio de Comunicaciones de Colombia Un invitado muy especial Orlando León Muchacho Que le tocó Someterse A prestar servicios En una moto A la falta de empleo Una esposa amada que tiene Con tres hijos Y es cuando entro A decir Que el mototaxismo Es uno Y la En la moto De servicio Eficiente Es otro Y Orlando León Está en el servicio Eficiente Especial Especial Su teléfono Lo tienen los clientes Cuando lo necesitan Lo llaman porque Han creído en él Por su responsabilidad Han creído en él Porque se quedó sin el cargo Que tenía Y es un trabajador De sol a sol Pero esas son las Inconcurencias de la vida Muchas veces En motos anda Gente que De distancia Mientras hay personas Honorables Justas Que conducen Su velocípedo Su modo de locomoción Te quiero presentar Mi saludo A Orlando León Muchacho De 30 años Que me dio la fortuna Dios de conocerlo Y que lo he Utilizado En varios servicios No gratis Yo le pago Los servicios Que es la manera De sostener un hogar Con sus hijos Su familia Orlando León ¿Cómo está? Bien Sí señor Don Alfredo Bueno Buenas Gracias Muchas gracias Por la invitación Bueno Orlando La verdad Es que usted Nació para trabajar Para trabajar En un puesto Ante tantas presiones Que existen La empresa Se acabó Y hoy día Le tocó Comprar una moto Para poder Para poder Subsistir Para poder Laborar Hablemos Del recuento De lo que ha sido Esa vida De trabajar Para la familia Por la obligación Que usted tiene En ser el jefe Y cabeza De familia Orlando Pues don Alfredo Pues yo quería Comentarle mi historia Pues La verdad Pues es Es muy Difícil Uno sacar Una familia Adelante Con Cuando no cuenta Usted con un trabajo Estable Pues uno Busca la mejor Recurrencia ¿No? Y la mejor Recurrencia O sea Es buscar Uno algo Estable Y por lo menos Mi trabajo Ahorita Puedo Decirle Gracias a Dios Y Y decir Tengo algo estable Porque en esta vida No hay nada seguro ¿No? Pero Puedo Decir que Es subsistivo Hasta el momento Gracias a Dios Y Pues Mi trabajo Es muy eficiente Pero Muchas veces Suceden obstáculos Por lo menos Pero O sea Lo que uno Quiere en la vida Es Tener Un futuro Para sus hijos Algo estable Para ellos Algo que ellos Se sientan Cómodos Pues Yo En mi vida Pues He sido zapatero He sido constructor Y ahorita Estoy laburando En esto En el motor En Prestando el servicio En la moto Y pues Hasta el momento Me dio bien Yo alquilaba A moto Y llegué a un punto Donde dije Con mi mujer Con mi esposa ¿Por qué yo voy a Seguir pagando Un alquiler Pudiendo tener Mi propio Vehículo Vehículo Entonces Gracias a Dios Se dieron las cosas Y ahorita Tengo mi propio Vehículo Yo quisiera O sea Tener una vida Estable Porque O sea La verdad Uno en la vida Tiene que Mirar Por lo menos Lo que es Pagar arriendo Servicios Las obligaciones Del hogar Comida Comida Si me entienden Entonces Investirse Que El alimento En la casa Que el servicio Que una cosa Que otra Y por lo menos O sea A mi me toca Pagar arriendo En adelante Si me entienden Me toca Pagar Moto En adelante Gracias a Dios Ya no Esto He llegado A un término Donde yo quisiera O sea Montar un negocio Para que Para que el tiempo Libre que me quede Poderla pasar Más Con más tiempo Con mis hijos Ahorita tengo Mi Dios me ha regalado Tres hijas Tengo una de catorce Tengo una de tres Y viene una en camino Y O sea Yo le doy gracias A don Alfredo Por la invitación Y Pues Contarle mi historia Es algo Se siente uno Muy orgulloso Y por lo menos Más orgulloso Se siente uno Cuando uno Sale adelante Y cuenta con un apoyo Y o sea Por lo menos Contarle a don Alfredo Todo lo que Ha sido mi vida Perfecto Y mire Que Hoy tengo que hacer Aunque las comparaciones Son odiosas Hoy los taxis Primero preguntan Para donde va Porque tiene vetados Sectores de la Ciudad de Bucaramanga Y Y el entorno Del área Metropolitana Entonces uno Para un taxi Para donde va No para El diamante No yo para allá No cojo Porque toca Coger la autopista Entonces hay Obstáculo Para quien Quiera utilizar El taxi Y en cambio Uno teniendo El teléfono De Orlando León Como lo tiene Muchísima gente Lo llama Y él lo lleva A donde Usted quiera No abusa En el cobro De las tarifas Que de todas Maneras Tiene una responsabilidad Grande Que es el pasajero Que lleva En la parte De atrás Pero Atrás Se monta La gente buena La gente Que lo conoce La gente Que él Distingue Y entonces Eso es bueno Porque no todo Lo que brille Es oro Los taxistas Hay uno Que tienen Negociantes Cada grupo De taxistas Tienen sus Negociantes Para él A ver Cómo cuadran Presuntamente Lo de ellos Pero les importa Un carajo Prestar un servicio Entonces Qué bueno Que Orlando León Sea una De esas Personas Para escoger Para el servicio A donde El usuario Le diga Lléveme No escoger En esa moto Que tiene Nunca Se montará Una persona Que esté Al margen De la normalidad Siempre Será gente Que necesita Un servicio Señoras Viejos Como uno Jóvenes Pero Siempre Dedicamos A su trabajo Usted Trabajó En construcción Fue zapatero Soy zapatero Es zapatero También se ayuda Con eso Claro También Ah que bueno Y sabe Muchas cosas De plomería Y Oficios Varios Si así es Entonces Un hombre De esto ya Cuando Se pierde La posibilidad De tener Un puesto De ganarse Cositas La familia No puede Quedar Abandonada Hablemos Un poco De ese trayecto De la familia Los años De casado Que tiene Y bueno Estar Gracias a Dios Sirviéndole A la gente De Bucaramanga Pues Así es Don Don Alfredo Don Alfredo Pues Mis años Que llevo Con mi mujer Llevamos Prácticamente Ahorita Este año 2024 Cumplimos En octubre Cumplimos Ocho años Pues Ha sido Un poco Difícil Porque O sea En el sentido De que Mi mujer Muchas veces Ella Tiene Recaídas De depresión Sufrido Preocupaciones Preocupaciones A base De lo que pasa Con nosotros El trabajo Que Que no hemos Pagado una deuda Cuando ya viene La otra Y a base De eso Transcurso De los años Pues hemos Hemos sabido Convivir Hemos tenido Inconvenientes Sí Pero De eso Se trata La vida De uno Seguir Y seguir Y seguir Y no Rendirse Y ella Para qué Ella es una mujer Muy especial Y a pesar De todo Conmigo Ha estado ahí Al pie de la letra Ella Por lo menos Ahorita embarazadita Esto Hace los oficios De la casa Hace almuerzo Y todo Y o sea Por lo menos O sea Muchas veces He querido Pagarle un seguro Para Para ella En un embarazo Pero Las circunstancias No No dan Si me entiendes Y pues Ella ha sido Una mujer Y este año A partir de este año Hemos tenido Muchos logros Los que no hemos tenido En seis años Y El próximo año Si Dios quiere El logro Que vamos a Tener con ella Y yo Si Dios quiere Va a ser El matrimonio Se van a casar Ese es el pensado La bendición Otra bendición Más Y pues La vida Es esa Uno Sacar Sacar Sus lados malos Y sacar Sus lados malos Hasta llegar A un A un logro Donde uno Siento paz En mi corazón Siento tranquilidad Puedo estar Con mis hijos Puedo tener Más tiempo No tengo Preocupaciones De que si me va a hacer Falta nada Porque tengo Algo estable Y pues Mi vida ha sido Buena Si no No puedo No puedo Quejarme De la vida Porque mi Dios Me ha Me ha bendecido De cierta O otra manera Me ha bendecido Muchas veces Y pues Yo le doy Gracias a don Alfredo Por permitirme Contar Contar mi historia Y que ha sido Muy especial Para mi Bueno Lo importante De esto Dice que Viene Otro ser En camino Otro hijo Pero lo importante Es que Su servicio Solo se presta A la gente Que lo llama A usted Que bonito Es escuchar Eso de Orlando León Que lo tengo Como ejemplo De lo que Prestan servicios A la gente De bien Vamos A unos mensajes Estimado Diego Silva Y regresamos A nuestra Programación De Hora Pico Corrillos Televisión Está presentando Hora Pico Dicen que la tierra Se mueve Por un efecto Rotatorio Llamado Inercia Nosotros estamos Seguros Que el progreso Es el que nos mueve Pues después De analizarlo Entendimos Que la tierra Se mueve Por el efecto Generado Por millones De empresarios Que como tú Trabajan De sol a sol Sin importar La órbita En que se encuentre Con el único fin De hacerla progresar Es por eso Que esta es una invitación A que sigamos Moviendo al mundo Renovando la matrícula Mercantil Porque sabemos Que después De 365 Vueltas al sol Nuestras empresas No son las mismas Y hacerlos Nos genera Mayor confianza En el ámbito De los negocios Que luego Podremos traducir En progreso Progreso Que nos mueve Renueva en línea Fácil y seguro En www.camaradirecta.com En autoservicio Díaz Atendemos todas las marcas Diesel y gasolina Servicios de Mecánica general Sincronización Frenos Suspensión Cambio de aceite Desbare a domicilio Electricidad automotriz Plantas Arranques Instalaciones Contáctenos Whatsapp 311-482-3287 Calle 21 Número 14 A 10 Barrio Girardot Bucaramanga Corrillos Televisión Está presentando Hora Pico Bueno Gracias Profesional Diego Silva Regresamos nuevamente A su programación De Hora Pico Yo pienso Orlando Que Estar sujeto Al alquiler De una moto Se va creando Un mal comentario Porque uno tiene que decirlo Afortunadamente Aquí hay un desorden En los motociclistas No colombianos Sino los que vienen por allá de cerca Hoy tiene su vehículo Gracias a Dios Pero cuéntenos Esa lucha De Cuando usted estaba Alquilando su moto Que muchas Muchas veces Pagar Y Llegar con escaso dinero A la casa Para poder suplir Las obligaciones Un hombre sano Como usted Hombre bueno Con una excelente familia Hablemos de ese tema Porque yo pienso Que estar uno alquilado A una moto Es casi una humillación O estoy equivocado Así es Don Alfredo Porque O sea Ahorita que la tuve Mi moto Yo yo tenía mi moto Lo que pasó Pues a base De muchas obligaciones Me descuidé Y pues Me fui a visitar A un amigo Por allá A Florida La Foscal Y dejé mi moto Cuando llegué No estaba la moto Pues A base De que mi moto No tenía traspaso A nombre mío No pude ir A reclamarla Perdí mi moto Desde ahí Empezó ¿Se la robaron? No ¿Se la llevaron? La recogió Tránsito de Florida A base a eso O sea Empecé Empezó La lucha De la alquilada De la moto Y ahí Empecé una lucha Y he tenido Una, dos, tres, cuatro Y cinco motos De De alquiler Pero nunca Nada estable ¿Por qué? Porque créame Que uno nunca Va a mantener estable O va a mantener A gusto Otra persona Que Por lo menos Uno está brindándole También un apoyo Porque el apoyo De un alquiler De una moto Es incondicional Tanto como para él Tanto como para uno Y por lo menos Una persona de esas Nunca se satisface Ellos todos Quieren para ellos Todos quieren para ellos Si uno les dice Que si hay que meterle algo A la moto Se ponen bravos Y no No le quieren meter Y sabiendo que uno Es el que está Produciendo Para ellos Y para uno Y por lo menos Hace Una semana Tuve un Un cacharro Con un muchacho Que me Que me alquilaba La moto Me citaba En una parte Y a una hora Y después me llamaba Al otro día Cuando nos habíamos citado Que nos quedamos De citarnos Me llamaba Y me decía Que nos veíamos En otro sitio Y por lo menos A mí me cogía el tarde Porque si él Me está visitando En otro sitio Y yo estoy esperándole En tal sitio Que él lo ha acordado Me toca Volver a empezar De cero Y volver a empezar Me irme Él me hacía Basar hasta el norte Y no le cumplía Y no me cumplía Y Y Muchas veces Él Él era el administrador Y el propio dueño Se encontraba Por allá En otro lado Lejos Y el muchacho Le contaba las cosas A su manera Al dueño Pero yo tenía El contacto Del dueño Y por eso Salimos de De inconvenientes Con el señor Porque el señor Le contaba las cosas A su manera Al dueño Entonces Como yo tenía Certificado En el whatsapp Todo lo que Él me había escrito Y un audio Que me había mandado Que nos veíamos A tal hora Y él le dijo Que me estaba llamando Más temprano Entonces yo le mandé Le reenví el audio Al propio dueño Y ahí Empezó la discordia Y la discordia Hasta que un día Vino y Este domingo Que pasó Hace ocho días Vino Y me dijo Que la iba a mandar A arreglar Y que Que después Me la devolvía Y no Nunca se produjo eso Que tuviera Seriedad Con el asunto Porque Yo a él le cumplía Entonces El muchacho El muchacho Me dijo No yo me la llevo A arreglar Y se la llevó Y en la noche Lo llamo Y me dice Que no Que Que no la había Mandado a arreglar Que todavía no Yo le dije Pues la verdad hermano Yo necesito saber Si usted me la va a alquilar O no Y pues me dijo Pues la verdad no Yo le dije Ah bueno listo Yo solamente quería De su parte Seriedad Que yo Que yo Neutro Porque no Allá va yo Para donde coger Ni nada Gracias a Dios Se dieron muchas cosas Con mi mujer Mi mujer me ayudó Ella le ayudaron En una fundación De la mujer Para poder Sacar Porque comprar Una moto nueva Eso es pagar La doble Triple Y nos hicieron Un préstamo Y a base De ese préstamo Adquirí yo Mi moto Mi moto propia Y dejé De estar Paga el préstamo Iba pagando Su moto Por lo menos Yo pagaba Mensual En alquilada 600 Las cotas Me quedaron De la mitad Ahorita Con mi propia moto Son 300 Son 300 más Que le rinden Más inversión Para mi hogar Entonces si se presentan Esos casos Que son humillantes Si Esa gente Por lo menos Deberían De O sea Yo les doy un mensaje Deberían de ser Más agradecidos Con sus empleados Porque la verdad Es un empleado Que Cualquier empleado Les puede Les puede Les puede Les puede Les puede Cualquier empleado Les puede Producir Si Y vea usted Que Son cuadros Que se presentan Y la varilla Los cobija A ellos Si porque O sea En un momento Si en un momento Uno se queda Abotado lejos Y uno tiene Que sacar De su bolsillo Para meterle Plata a la moto Invertirle En lo que no es suyo En lo que no es mío Y después ellos No Que no Que van a pensar Que uno Los estaba Sol sacando Que les estaba Robando Entonces Llega uno Un punto Donde uno Pierde la calma ¿Por qué? Porque o sea Se está satisfaciendo Tanto como él Tanto como uno Y pues Así la moto No fuera a mí A mí no me daba A pesar Meterle Porque yo sabía Que la moto Me estaba dando De comer a mí Y le estaba Entrando un ingreso A ellos Ya tiene su moto Empieza una nueva vida Sobre ruedas Dios le dio La bendición Vaya Métase Pague La de su Con su esfuerzo Con la plata Que se gana Se le ahorra Una platica Para llevar Para la casa Porque no es fácil No es fácil Mantener un hogar No es Sobre todo Cuando Ya hay un embarazo Que viene En camino En camino Y ya tiene una niña Dos niñas ya De más de 10 años Y No es fácil Pero hoy se liberó Usted Hoy está liberado Porque tiene su moto Y siguen funcionando Los teléfonos De quienes le llaman A usted Yo no estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo Es que Que el mototaxista Que no es de Bucaramanga Que no carga Papeles Indocumentados Pues No Si no tiene todo en regla Así es extranjero Tiene que Deportarlo Porque Que han venido a hacer Han venido a hacer El daño Mire Me contaba Alguien por ahí En la calle 34 Con carrera 15 Muchacho Vendiendo Frutas En una moto En una Zorra Y al correrla Le pegó A una moto Pero no pasó Nada La corrió Un poquito Ah Pues el tipo Era del País vecino Y vino Y le asestó Una puñalada En la horta Y mató Al muchacho Que estaba Vendiendo La fruta El tipo Se evadió Del lugar Esto pasó Esta semana Y se fue Y al otro día Regresó A su sitio Donde él Trabaja Y fue Aprendido Por las autoridades Porque Lo identificaron A través De las cámaras Y todos Se empezó Y le tenían Listo El operativo El que llega Y el que queda Preso Prueba Feasiente La cámara Matar A una persona Asesinar A una persona Eso está Ocurriendo aquí Claro Está que uno Entiende Que son momentos De 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 una soberbia De una cosa O de una traba Porque Tengo entendido Que para que El tipo El asesino Para volver Al sitio Donde cometió Las cosas Tiene que no haberse Acordado Que había hecho Ese hecho Que había cometido Ese hecho Perdóneme La redundancia El día anterior Y prácticamente Fue y se le entregó A las autoridades Porque lo cogieron Enseguida Donde cometió El delito La intolerancia Entonces Mire usted Que Haber invitado A Orlando Leona Y a este programa Es para Poner presente La diferencia Abismal Oígase bien Oígase bien De un Joven Como Orlando Que tiene Sus papeles En regla Que tiene Su pase Su SOA Sus servicios Sus cosas Todo lo que Necesitan Mientras Los que no cargan Los documentos Los que le huyen A un retene Y infortunadamente Vienen Vienen del vecino País Y son los que Nos tienen El desorden A lo largo Y ancho De la ciudad De Bucaramanga Quieren apropiarse De lo que no es De ellos Además Están los que Estaban Acostumbrados A recibir Subsidios En el País Bolivariano Como si Acabaron Los subsidios Se vinieron A Bucaramanga Se vinieron A Cúcuta A Bucaramanga Están regados Por todo El país Haciendo El mal No todos Pero Le hacen Mal a la gente Yo pienso Orlando Que realmente Su labor Ha sido Titánica Que su trabajo En pro De la familia Que su labor Para levantarse El centavito Honestamente Trabajando De sol a sol Si llueve Llueve Si hace sol Hace sol Pero ahí Tiene que estar Al frente Del cañón Que bueno Orlando Tenerlo En esta mesa De trabajo Porque Son cosas Que la gente No sabe Ellos también Suen Ellos también Tienen su Corazoncito Yo no estoy De acuerdo En el servicio Corriente Que el 70% Lo tienen Los venezolanos No estoy De acuerdo Estoy de acuerdo En el trabajo De servicio Eficaz Que como Orlando Lo presta Y así como Él hay muchos Hay muchos En el servicio Las motos Que tienen Sus estacionamientos Y va tranquila Cualquier persona Además Uno llama Orlando Para prestar El servicio Y si uno Utiliza el servicio Uno se da cuenta Con el cuidado Que maneja Sin ninguna Clase de velocidad Va Lo normal Sale uno De su casa Y lo lleva Y lo lleva Al sitio Donde uno Espera llegar De las mejores Condiciones Luego Si se puede Trabajar Decentemente Luego Si hay Gente buena Que conduce En su moto Como Haber Gente Proterma Que son Malos En la Condición A grandes Velocidades E inclusive Vi A una Moto Pasarse por encima De un separador Con el pasajero Atrás Y vi cuando El pasajero Lo hizo parar Y se le bajó La moto Imagínese usted Por encima De un separador Hacen La L Hacen La U Hacen Lo que se le da La gana Y lo raro Es que Los parapolicías No tienen papeles Y los dejan ir Porque son venezolanos No, así no es Entonces Estamos en eso Miren Orlando León Le quiero agradecer Haber estado En este programa De ahora pico Agradecerle Esa Pequeña Historia De que hoy Lo hace feliz De estar conduciendo Su moto Muchas gracias Por estar en este programa Muchas gracias A usted don Alfredo Por la invitación Bueno Era Orlando León En una pequeña historia Que la gente Debe saber Hay un alto Porcentaje No todos Buenos Conductores de moto Que prestan un servicio Especial Uno los llama Uno no los para Los llama Entonces Es un servicio Que sirve El tiempo Nuestro peor enemigo Llegamos al final De esta edición De su Programa de opinión Hora pico Con la dirección general De Juvenal Bolívar Servicios profesionales De Diego Silva Un invitado muy especial Orlando León Frente a estas cámaras Alfredo Bonza Periodista Con licencia Del Ministerio De Comunicaciones De Colombia Muchísimas gracias Por haber estado Con nosotros En Hora pico Y será hasta una próxima Oportunidad Con la bendición De Dios Corrillos Televisión Presentó Hora pico El análisis de los problemas De ciudad Junto a los líderes sociales Hora pico Conduce Luis Alfredo Bonza Dirige Juvenal Bolívar Día 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 Gracias.